Bueno amigos, como les comentaba, vamos a proceder a pintar nuestra gruta para que tenga el efecto de montaña, así que vamos a quitar un poquito el display. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Beto Cucurucho y es un gusto poderles saludar esta vez desde mi hogar. Y en esta oportunidad les estaré compartiendo cómo hacer una gruta para su nacimiento, ya que muchos me han solicitado una segunda parte del video que subí el año pasado de cómo elabore mi nacimiento. Y es que en esa oportunidad, pues ya tenía prácticamente armada lo que era la gruta. Sin embargo, muchas personas me han escrito diciéndome que les enseñe cómo hacer una gruta para su nacimiento, así que en esta oportunidad les estaré compartiendo cómo hacerla. La verdad es que es muy muy fácil, como ustedes pueden apreciar, ya tengo acá los elementos que vamos a utilizar, los materiales mejor dicho, y pues se los mostraré. También, básicamente es papel cartón, creo que le llaman en algunos lugares, cartón, es la base de la gruta. Y tenemos también silicón, algunas puchillas para cortar el cartón, como les dije, y también pues papel periódico. Y pues también, si ustedes desean colocarle color, pues también vamos a utilizar lo que es un spray. En esta ocasión yo escogí este color verde para poderle dar una tonalidad de piedra o de montaña a la gruta para que quede mejor. Así que, pues estos son los materiales que voy a utilizar. Como les comentaba, básicamente es el cartón, el cartón, pero todo lo demás son elementos que necesitamos para poder construir nuestra gruta para nuestro nacimiento. Así que vamos a comenzar con lo primero. Claro que sí, siempre hay que comenzar con lo primero. Así que, pues vamos a cortar primero. Antes de nada, vamos a comenzar a cortar el cartón. Para el efecto, aquí ya tengo cortadas las tapaderas de la caja que compré. Esta caja, pues la compré en la tienda, en una tienda de barrio. Para este caso, pues lo que vamos a cortar son pequeñas tiras. Acá yo le voy a dar dos centímetros, sin embargo, pues acá no es que hayan medidas establecidas como tal, sino que es como ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? Simplemente adaptándola a su misterio, a su nacimiento. Entonces, en esta oportunidad, yo para hacer las tiritas voy a cortar este cartón. Muy importante, algo muy importante es que ustedes corten el cartón de esta forma. Que estas líneas vayan para abajo. Si van para este lado, se les va a dificultar hacerlo. Entonces, lo que yo recomiendo es que ustedes vengan y corten de esta forma, como lo ven, para que se les facilite el trabajar. Ahora, vamos a cortar, como les comentaba, tiritas de dos centímetros. Vamos a medir dos centímetros acá. Acá. Como les digo, esto no es que sea algo preciso, sino que nos quede de referencia. No necesariamente tiene que tener las medidas, pero yo les pongo dos centímetros para que queden de mejor calidad, de mejor grueso. La vamos a cortar, lo mejor dicho, la vamos a marcar para después cortarlas. Vamos a cortar esta. Vamos a hacer esta. Esta así. Esta por acá. Pues aquí ya tenemos medio prácticamente. Vamos a proceder a cortar. Mucho cuidado cuando manipulen esta clase de objetos porque traen mucho filo. Si son nuevas, tienen mucho filo. Vamos a cortar como más recto posible. Como les digo aquí, no importa la precisión. Lo importante es que lo disfruten, que disfruten hacer esta gruta para su nacimiento. La verdad que yo siempre que hago mi nacimiento me disfruto porque, como les comento, no hay reglas precisas para crear un nacimiento. Sino que uno, es para uno, uno le pone todo su empeño, su cariño y pues prácticamente va fluyendo el trabajo. Y aquí ya tengo cortadas las cizadas, mejor dicho, las pedazos de cartón que voy a utilizar. Voy a terminar de cortar por acá. Bueno amigos, pues ya nos encontramos de vuelta. Y como ustedes pueden apreciar, ya tengo todas mis tiras acá cortadas. Como les comentaba, les di dos centímetros de ancho. De largo pues prácticamente era lo que tenía la tapada de la caja. Acá en esta ubicación, pues tenía 45 centímetros. De 45 centímetros me quedó de largo. Pues la verdad como les decía, de acá la precisión no importa tanto. Sino las ganas de hacerlo y la dedicación, la creatividad que puedan tener. Así que pues paso seguido, vamos a unir dos de estas. Acá, pues vamos a usar un poquito de tape que tengo por acá. Vamos a usarlo para mientras calienta la pistola de silicón. Ya que pues todo prácticamente va a ir pegado con silicón. Ustedes ya se van a dar cuenta y pues, tal vez a ustedes ya la tocaba en algunos otros trabajos. Pues prácticamente todos los trabajos ahora lo hacen con silicón. Prácticamente les ahorra bastante a uno el tiempo. Y pues vamos a ponerlo acá. Ponerlo acá con tape para mientras que calienta nuestra pistola de silicón. Y un poquito de vueltas y ya. Aquí la tengo. Para los que se pregunten si estoy utilizando la misma camisa que usé en el video del año pasado. Pues sí, y todavía la tengo. Está muy bonita y siempre la uso para esta época. Está muy bonita. Y vamos a, aquí ya pues prácticamente tengo 90 centímetros. Y acá viene una parte muy importante. Que es el tema de la altura que le vamos a dar a nuestra gruta. Hay que tener en cuenta pues prácticamente el tamaño de nuestras imágenes que van a estar dentro del pesebre. Ya que prácticamente así va a ser el tamaño de nuestra gruta. En este caso, en el caso pues prácticamente las figuras de mi nacimiento son de este tamaño. Y pues escogí la más grande para tener la referencia. Y acto seguido vamos a unir. Prácticamente pues me queda prácticamente bien este tamaño. Ustedes pueden ver acá. Y así ustedes pues las figuras de su nacimiento son más grandes. Prácticamente van a unir más reglitas. Aquí en la imagen. Entonces, le ponen todas las pistolas de silicón. Y las vamos a sellar acá. Como ustedes pueden ver acá. Bueno, ya tenemos la primera parte. Que es por decirle algo el dintel. Para los conocedores de esta jerga es el dintel de una puerta. Pero en este caso es el dintel de nuestra gruta. Le vamos a ir dando forma. Prácticamente esto es cartón. Y tiene la forma de la caja. Entonces, ustedes pueden apreciar aquí. Y ya tenemos el dintel. Ahora lo que he hecho seguido. Para darle la forma. Mejor dicho, el refuerzo de la parte de atrás. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Solo que en la parte de abajo para darle el espaldo. O la base. Vamos a usar el. O mejor dicho, vamos a hacer de esta forma el cartón. Para poderlo moldear. Como les decía. La forma correcta de cortarlo para estos trabajos. Es que los canalitos vayan de esa forma. Como lo pueden ver ahí. Para que no les cueste mucho. Entonces acá ya los estoy moldando. Prácticamente ya agarró la forma redonda que quería. Y vamos a poner acá la imagen. Y vamos a. A pegar. Vamos a proceder a pegarlo. Vamos a poner. Un tantito de silicón. Vamos a ponerlo. Otro poquito por acá. A ver. Otro poquito de silicón. Y. Como ustedes pueden ver. Ya agarrando la forma. Si queremos. Como les comentaba. Al principio esto. Va a ser prácticamente. Tipo. Una jaulita. Y. Como ya tengo mis reglitas. Como les decía. En este caso. Mis. Imágenes no son muy altas. Entonces. Me va a quedar así. Entonces. Con mis otras. Reglitas que corté. De la tapadera de la caja. Voy a. Seguir pegando. Para darle. Un mayor. Soporte. A mi. A mi. A mi base de la gruta. Prácticamente. Esta es la base de la gruta. Vamos a poner acá. Como les digo acá. No. Necesita. Ciencia. Ni tanta exactitud. Ustedes pueden apreciar. Acá. Tengo un excedente. Y solo lo voy cortando. Lo voy a cortar de esta forma. Y. Como ustedes pueden apreciar. Ya le voy dando forma. A esto. Le voy a seguir. Poniéndole las demás reglitas. Como ustedes pueden apreciar acá. Y. Aquí está. Esta otra. Y la voy a unir. Por acá. La voy a. Pegar en el centro. De esta forma. Y así sucesivamente. Me voy con las demás. A esto lo voy a cortar acá. Pantando. Y. Vamos a ponerle otra. Peguita. Por acá. Asegúrense que quede bien pegado. Porque. Se les puede. Desmontar. Miren como va a quedar. Esto prácticamente es la. Base de la gruta. Que vamos a. Armar. Vamos a poner. Me echemos ya bajito. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Y. Prácticamente. Yo. Pues ya tengo aquí adelantada. Otra que estaba trabajando. Como ustedes pueden apreciar. Le puse más. Reglitas. De cartón. Y nos queda. Un. Trabajo. Tipo jábula. Por así llamarlo. Y pues. Lo que procede ahorita. Es darle. Cuerpo. Porque si ustedes pueden ver. Está. Prácticamente. Muy muy frágil. Entonces para eso. Nos va a servir. El papel periódico. Que puedo. Al querer. Para darle. Mayor. Cuerpo. A la. A la gruta. Así que. Aquí tengo. El papel periódico. Como les comenté. Aquí. La mayoría de cosas. Que voy a trabajar. La voy a hacer. Con. El silicón. Y esto no va a ser de caso. Vamos a. A pegar. Con. El silicón. Como les comentaba esto. La idea de ponerle papel periódico. Es para darle. Un mayor soporte. Un mayor cuerpo. Para. Nuestra gruta. Aquí vamos a. Cubrirla toda. O sea. Acá pues. Como les comentaba. Y les reitero. No es importante. Tanto. Las medidas. Como que. En realidad. Le forzando. De forma. Verdad. Conforme vayamos. Trabajándolo. Dándole forma. A nuestro trabajo. Y pues. Voy a. Cubrir. Toda esta gruta. Y regreso. En un momento. Amigos. Ya estamos de regreso. Y como ustedes pueden apreciar. Ya. Acá tengo. Mi gruta. Prácticamente. Estrada. De papel periódico. Solamente. Utilice. Dos hojas. De papel periódico. Como ustedes pueden apreciar. Y pues. Ya. Se nota un poquito. De. Mayor cuerpo. Esto es opcional. Si ustedes. Así lo desean. Vamos a colocar. Estos. Estos pedacitos. De papel. Acá. Simulando. Piedra. Como recuérdense. Que lo que estamos haciendo. Es una gruta. Vamos a. Adherir. Estos pedacitos. De. Papel periódico. Aquí tengo unas bolas. De papel periódico. Para. Dar ese efecto de. De que es una montaña. La verdad. Entonces vamos a. Esto por acá. Esto. Como les digo. Es opcional. Y este. Trabajo. De los nacimientos. Es algo muy. Muy bonito. De una actividad. Muy. Muy. Que a mí. Me gusta realizar. Porque. Pues. Podemos usar nuestra creatividad. Y. Acuérdense. Que nuestra creatividad. La creatividad de cada uno. Pues. Varía. Pues acá. Ustedes. Pues le pueden colocar. Mayor cantidad. Así lo desean. Esto es solamente para. Enseñarles. Estoy colocando acá. Vamos a. A poner acá. Ustedes. Entienden aquí. Esto es solo para. Darle una. Mayor. Mayor volumen. A la gruta. Y que no. Es solamente. Que se vea. Este. De ciclo. ¿Verdad? Entonces vamos. A ponerlo. Por aquí. Un. De tanque. Por así. Y es que vamos a. Utilizar. El trap. Para cortar. Como ustedes lo conozcan. No sé. Si en sus países. Existe esta clase de papel. Pero también lo pueden hacer. Con papel manila. Con papel bomb. Con papel. Periódico. En algunos casos. Pero este. Pues. Que tiene la tonalidad de café. Es especial. Para poderlo realizar. También. Creo. Que lo pueden hacer. De las bolsas de cemento. De las bolsas de cemento. También. Pueden utilizarlo. Antiguamente. Bueno. Hoy. Un paso muy importante. Y no sé. Que no se puede explicar. Es que este papel. Lo vamos a hacer. Arrugar de esta forma. Para que sea. De mayor flexibilidad. En el momento. Que lo estemos bajando. Porque. El papel. De por sí. Si es muy duro. Es más duro. Que el papel. En periódico. Y es un servicio. Difícil de manipular. Vamos a. A ello. Colocando. Al igual que. En periódico. Vamos a. A forrar. Esta. Nuestra base. Que ya está forrada. Con periódico. La vamos a forrar. Con el periódico. Así que. Lo vamos a. Igual. Vamos a utilizar. Para. Efecto. Nuestro silicón. Vamos a. Corrar. En el periódico. En el periódico. En el periódico. A echarles el con. Dimeo. Y a. Dimeo. Tengan cuidado al manipularlo porque si quema, me quemé. Si ustedes son pequeños y están haciendo su noción, tengan cuidado al manipular esta clase de objetos porque la verdad que si quema, me quema feo. Me quemó feo ahorita. Bueno amigos, ya estoy de regreso y como ustedes pueden apreciar, ya tengo mi gruta cubierta con el papel craft. Como ustedes pueden ver acá, este es el resultado de aplicarle el papel. Prácticamente solo borré lo que tenía y este es el resultado. Como ustedes pueden apreciar, ya tiene una forma de gruta. Ya se sostiene más a como en un principio que estaba muy frágil. Ahora ustedes pueden ver. Un dato interesante es que tampoco le pueden meter mucho peso porque recuérdense que es prácticamente papel y cartón. Lo que deben de considerar al momento que ustedes hagan su gruta de esta forma ya que pues prácticamente si ustedes le meten mucho peso, pues definitivamente se va a venir abajo. Y vamos a probar. En mi caso los pastores son de este tamaño y pues el misterio sí cabría acá. Ahora el paso que corresponde es aplicarle un poco de pintura a esto para que tenga una forma de montaña. Pero este procedimiento lo vamos a hacer afuera. Bueno amigos, como les comentaba, vamos a proceder a pintar nuestra gruta para que tenga el efecto de montaña. Así que vamos a quitar un poquito el despegador. Al momento que estén a aplicar esta pintura, tengan mucho cuidado ya que les puede caer en los ojos. Así que tengan mucho cuidado a la hora de manipularlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, después de algunos minutos de haberla dejado secar, ya tengo por acá mi gruta y como ustedes pueden apreciar, ya tengo las imágenes de San José y la Virgen María colocados acá para que ustedes puedan apreciar el tamaño de la gruta y que va a ir dependiendo al tamaño de sus pastorcitos, de sus imágenes. En mi caso pues quedó muy muy bien. Ya la gruta lista para colocar en el nacimiento. Como ustedes pudieron apreciar, no es un trabajo complicado, es sencillo. Los materiales pueden ser materiales reciclados. Yo pues algunos no tenía, pero los voy a comprar. Pero el cartón ustedes pueden ir a buscar cualquier caja que tengan en su casa y pues la pueden utilizar. No gasté mucho, prácticamente lo que más gasté fue la pintura porque no tenía, pero ahí todo alrededor de unos 20, 25 quetzales aproximadamente gasté en todo esto. La verdad que es un trabajo muy sencillo. Les decía, no se requiere precisión. Aquí lo que se necesita es un poquito de creatividad y también el deseo de hacer, de darle algo bonito, de hacer algo bonito en nuestro nacimiento para el niño Jesús. Así que muchas gracias por sus comentarios. La verdad que sí, estaba pendiente de hacerles este video. Espero les haya gustado, les haya de utilidad. Y pues si hacen su gruta, me la puedan compartir en las cuentas de Instagram de Yucucurucho, etiquetándonos para ver cómo les quedó y si este video pues les fue de utilidad. Así que ya saben, lo de siempre, ¿verdad? Si les gustó este video, denle like, compartan y suscríbanse, que pronto estaré subiendo más contenido como este. Hasta la próxima, cucuruchos y deportas, que disfrutan de esta bella y hermosa tradición de hacer nacimientos. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!